¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, es un traje de refugios ¿Necesitas algo, carroña? Me llama carroñas, hijo de puta Me cago Su madre A ver Vamos a realizar aquí un allanamiento de morada Aquí está mi colega Aparte de la llave ya tenía la habilidad Que subí de nivel y subí la habilidad de cerraduras maestras Que hay que rebuscar por aquí, ¿no? Aquí pegamento mágico ¿No te parece pequeña? Cree que alguien como Kellogg pensaría a lo grande ¿Para qué coger la lámpara de mesa, tío? Aquí no hay nada ¿Has mirado en ese escritorio? Unas esposas Una cacerola Un encendedor chapado en oro Un puchero Te digo que aquí pasa algo Busca cualquier cosa extraña Un interruptor, un botón Un interruptor o un botón Vale Hay que marcar algo Martillo de bola Ah, mira, ¿dónde está el botón? Vale Es una forma de ocultar una habitación Sí, lo que he cogido es chatarra, ¿sabes? Inventario Vale El martillo de bola Para el suelo Y la lámpara para el suelo Que luego me lleno de mierda Y ya no puedo andar, tío Y ahora que llevo Poco peso, tío A ver aquí, ¿qué hay? Mira, dos estimulantes Eso es para mí Mira esto Una caja de puro Cerveza negra, Gwyneth Balas de calibre 44 Hostia, Nuka-Cola, chaval Puro San Francisco Cominola Mira qué de cosa Funición Aunque no nos va a llevar a ningún sitio Eh, ¿eso qué es? Sí, ¿qué nos lleva? ¿Y dónde? ¿La gasolina? Mentas de naranja Cochinillo con alubias Eh, Luca Cherry Está más Estoy cogiendo de todo lo que hay aquí De Esto es comida, todo Agua sucia Agua purificada, sí Ya me estoy llenando de mierda Hostia, munición de 308 Cripe de caza, ¿cómo es eso? Eh, gracias Me interesa Usar albóndiga Pregunto si albóndiga Pregunto si albóndiga podría seguir el rastro No es mala idea Algunos perros de la Commonwealth Pueden localizar a una persona A kilómetros de distancia Vaya Parece que albóndiga está por la labor ¿Por qué no le dejas que lo olfatee? Hay que dejarle al perro que olfatee los puros Para que siga el rastro Sé que esto es personal Si quieres enfrentarte a Kellogg por tu cuenta Solo tienes que decirlo ¿Qué le digo? Que me enfrente Que venga conmigo Venga Quiero que vengas conmigo, Nick De acuerdo Vamos a por ese cabrón A partir de ahora Tú mandas Yo mando Cualquier cosa que me pidas La historia es Si La pregunta del millón ¿Tengo que ir por la servo armadura? ¿O no tengo que ir por la servo armadura? ¿Qué pasó? Ah, que salió por el perro ya Habría que darle el puro al perro Y que busque A ver A ver, Lulín Albóndiga Encuentra el rastro A la monía Busca Busca a Kellogg Busca a Kellogg Llévame hasta ese hijo de puta Llévame hasta ese hijo de puta, tío Vamos Vamos, Lulín A buscar a Kellogg A la monía a buscarlo A la Venga a por él Venga a por él Y va pa' fuera Hostia Eso de que vaya pa' fuera A ver dónde va a ir el perrín ahora Bueno, yo voy sin servo armadura Malo será Guardaremos partida por aquí F5 A guardar aquí ¿Dónde está mi colega? A ver, tú ven conmigo, tronco Que... Que mira pa' dónde va el perro A ver A la monía Estuvo oliendo el suelo Eh, qué gorda Ahí, hay que cargar la pistolina Va, Kevin, va la puta pistola Esta de 10 Tiene de milímetros Busca pistas que te llevan a Kelo Kelo que debió de hacer una parada aquí Mira, tiene un puro ahí ¿Y cómo lo puedo hacer? Eh... San Francisco San Francisco Sunlights La marca favorita de Kelo ¿La cóndiga tiene algo? ¿Qué te parece, muchacho? ¿Seguimos? Vamos a guardar 5 También ahí yo soy listo Voy y vengo de noche, ¿sabes? Bueno Ah, perrín Ah, perrín ¿Cómo sabe pa' dónde tiene que ir? Búscame, ni Me cago en las estrellas Ah, las ratas topo estas de mierda Hay que darlas todas un poco Una rescuadreciente Me cago en las estrellas Voy a usar... ¡Uy, mira que me saltó la cara! Ah, toma por culo Vale, que me está dando una puta rata ¡Uy, ah! Se me tiró Bueno, tampoco es que me quiten tanta vida, ¿no? Bueno, fueron unas putas ratas Y esta mierda, chapa, sangre irradiada Que lo aproveche alguien ¿Qué? Hostia El mejor que tengo yo Lo único porque vale pasta 300 pone, eh, tío Devuelvo un 10% del daño del cuerpo a cuerpo No me ha presupido el atacante Flipa, eh A ver, tiene más blindaje del mío Pero me están dando ganas de cogerlo, tío Me lo llevo, venga Si no, te lo vendo Luego lo dejo todo en casa, ¿sabes? A ver, ¿dónde está el perro? Voy, 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 voy Tranquilo, no, la del, no, la del money Es fácil A la money ¿A dónde cojones nos lleva llevando el perro? No tengo ni putera Oye, ¿dónde vas, perrín? Algo, ¿dónde vas, perrín? ¿Qué? ¿Chucho? Ah, que paró aquí Vale, ¿y aquí qué tenemos que buscar ahora? Es que se me ha puesto el perro delante, tío Para ahí no puedo pasar ahora Para joder, puto perro Hostia, el municione de 32 ¿Qué es? Pero es estimulante, chaval ¿Has perdido el rastro? Perdió el rastro el perro, tío ¿Y qué busco yo aquí? Perdió el rastro y no me deja pasar para ahí, ¿o qué? Es que no me deja pasar el perro, tío Tío, que tengo que buscar otro rastro ahora aquí, tío Busca pistas que te lleven a ver Ah, vale, mira, para Vendajes ensangrentados Vendajes ensangrentadas A Albóndiga le servirán ¿Albóndiga tiene algo? Toma, maní No debemos separarnos, socio Al menos hasta encontrar aquel hoj Venga, muchacho A por él Venga Vamos Ahí, ahí Vamos, perrin Tío, a un gocelebral Vamos a guardar Hostia, otra vez mierdas de estas Voy a cambiar de pistola No quiero gastar Puta madre, este es el legendario A la cabeza, venga Me meto todas esas Vale, será que no lo maté ya al lado Hostia, y recarga y todo en el VATS Es que si me pongo a coger todo, tío, ya Vale, hay que llevarla La coraza, es mejor lo que llevo puesto, pero bueno Venga, chuchín Ah, lo iba a curar, ¿eh? Que coste que lo iba a curar ¿Dónde viene? ¿Dónde está el otro mortadero? ¿Eh? Vamos, medio hombre, medio cadáver Muévete Muévete Miren Tiene la cara hueca ¿Esto qué es? Eh Me decía que cogía What the fuck Me ha quitado en su puta raza Uff, qué poco le quito Que mantuantazo me va a meter ¿Qué hago en su puta madre? Pero es que tampoco me quita tanto, ¿eh? Hay más Hostia Esto se marca bien Vale Hay que guardar ¿Dónde vas, Chucho? Parece que Alvondiga ha encontrado algo Ah Ya sabes qué hacer Buscar pistas aquí A ver Lo que pasa es que no va muy confiado Ah, mira, debió de dormir aquí el otro tío Ajá Ahí ladra Una de sus preferidas Alvondiga ha vuelto a captar el rastro Venga, muchacho A por él Este viene en la retaguardia, ¿no? Vale Pero no corras tanto ¿Y tú no quieres ir delante? Hola Me le di una hostia Bueno, menos mal que no es rencoroso Es que estaba haciendo una captura de pantalla A ver El perro va muy convencido por aquí, ¿sabes? Me cago en tu puta raza Hay más Hay alguien detrás también Vaya No, pero aquí no Que aquí había otro Buah, ahí me cago en Dios Hay que cambiar de arma ya Vamos a poner la ametralladora esta Me cago en Dios ¿Dónde salió eso? ¡Ay, ay, 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 ay! Me cago en tu puta madre ¿Por qué me viene el más grande siempre? Ahí Más, más Quita, hostia El cabezón del medio, hostia Toma ahí Toma ahí ¡Uy! Tu raza, qué susto me dio A ver, estos hijos de su madre Suelen llevar cosas, ¿sabes? Tillo de pelo Munición del 38 La cinta americana también Es que me hace uno guay A ver Olo Incendiario Pierna derecha 30% de probabilidad de incendiar a atacantes Cuerpo a cuerpo una vez cada 20 segundos ¡Uy, la piel! Llévatelo Ya ¡Uy, la piel! A ver, que guardo A ver, Lulín, ¿qué pasa ahí? Espera, que me voy a chutar un estimulante Que tengo mucho La verdad es que mi traje normal sin hacer armadura Voy a poner la musiquita de los huevos A ver, ¿qué? ¡Eh, eh, eh! ¡Qué viene, qué viene! Sí, pero hay más, seguro Eh, ¿dónde está el perro? El perro lo vuelve a ladrar Normalmente cuando Hay sitios así para entrar Pues oye Calabaza ¿Cómo me estoy metiendo? ¡Hostia, mira! Nunca había ahí Estaba viendo la tele cuando cayó la bomba, tú Chico, rey ¡Hostia! ¡Venga, vamos a seguir al perro! ¡Hala, hala, hala! ¡Uy! Ya no hay que hacer Nos saca de la ciudad, ¿o qué? ¿Dónde está esto? Bueno, gente Pues nada Vamos a dejar este vídeo por aquí En el siguiente Pues nada Seguiremos grabando aquí La misión en la que estamos De la historia principal Y nada Muchas gracias a todos Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!